Y ahora las repercusiones, el vicepresidente Hugo Velásquez. Escuchen, si acabo de decir eso. Pero sos vos la que decís que no le conocía. No hay tráfico de influencia, vicepresidente, compartí un partido con el abogado. No hay tráfico de influencia. Pidieron un punto. ¿Qué opina la detención del mensaje que ahora se produjo? No sé, todavía no sé nada. Estoy saliendo. Ustedes están viendo de dónde estoy saliendo. No puedo opinar de lo que no sé. Bueno, las palabras del vicepresidente Hugo Velásquez. Escucho, compañería. Bueno, lo que escuchábamos decía ya Hugo Velásquez a los periodistas al terminar esta reunión de la Cámara de Diputados, que duró varias horas, desde el mediodía, estamos ya con los detalles de este encuentro y que se dio una reunión extraordinaria. Vamos a ver qué dice el diputado Antonio Busarkis en la sesión de diputados, repercusiones. El partido va a evaluar lo que corresponda. Y aparentemente, en algunos casos, en algunos casos. Pero compartió partido de fútbol con... No sé, es lo que dice él, no lo digo yo, es lo que él dijo. ¿Eso no es tráfico de influencia? No, no, no podría yo decirlo. Hablo de un partido de fútbol. Bueno, es el diputado Busarkis del Partido Liberal. Vamos a acercarnos a otros legisladores que están también hablando aquí. A la salida de la sala bicameral está el diputado Acosta. Yo creo que de la forma que se ha manejado este tema, cuando hay un WhatsApp, por más de que muchas veces nos puedan, cualquiera escribir por nosotros, pues nos pueden nominar, pero se escribe de una forma donde se establece que probablemente no sea bueno mantener el punto 6 y después se concreta eso, bueno, yo creo que es algo que de repente llama mucho la atención y como nosotros perdimos en esta negociación, seguramente son méritos suficientes para impulsar. Total, el juicio político se pone todos los méritos y después se evalúa y bueno, y si hay votos. Esto depende mucho de honor a la verdad, depende mucho del honor colorado, ¿verdad? Porque nosotros la oposición, sin el apoyo del honor colorado, no hay la más mínima posibilidad que pase Cámara de Diputados. ¿Eso está conforme con las respuestas en general? Yo creo que la respuesta más a lo que vino a expresar fueron informaciones, más que respuestas contundentes, en ningún momento no hubo respuesta, porque lo que nosotros queríamos es quién dio la orden. ¿Y a partir de esta declaración está más claro o más complicado el panorama de saber quién dio la orden de quitar ese? Creo que nosotros probablemente tengamos que acceder a más información de la que está, pero hasta ahora mismo nosotros estamos muy embarrados del Ejecutivo y hablo del Ejecutivo, no solamente de la Vicepresidencia. Gracias, diputado. Está la diputada Katia González también aquí, vamos a acercarnos a ella, diputada. Conforme con las respuestas que dio el Vicepresidente de la República, aparentemente hubo muchas cuestiones que no quedaron muy claras o contradicciones, como el caso de que compartió, vieron un partido de fútbol juntos, dijo el fin de semana, después de que, bueno, aparentemente no lo conocía tan bien. Inconforme con las respuestas, fueron respuestas ambiguas, evasivas. Si él mismo solicitó la apertura de esta instancia para escuchar su verdad y que nos haya, digamos, respondido con contundencia, con elocuencia, con datos, ¿verdad?, que nos puedan informar acerca de la situación acontecida, creo que muchas cuestiones, al revés, confirman la existencia de un hecho absolutamente irregular, hablar de la participación de las altas esferas de gobierno en situaciones que ameritan una consideración profunda por parte de la clase política, hablar un poco con la ciudadanía, la ciudadanía tiene que estar atenta, la causa nacional que es Itaipú se debe materializar con acciones concretas. El señor Vicepresidente de las acciones concretas son analizar, estudiar, a partir de este disparador las ideas quedan claras y nosotros vamos a cumplir, que eso no le quepa ninguna duda a la ciudadanía. ¿En el juicio político? ¿Causal de juicio político? Yo creo que sí existen algunos elementos que podrían ser considerados y valorados a la luz de las evidencias. ¿Cuáles son esos elementos, diputados? Y fundamentalmente una acción absolutamente entreguista por parte de hilos de poder que se movieron para anular, o extirpar del acta del 24 de mayo, algo que iba a beneficiar al Paraguay, que era la utilización de nuestra soberanía energética. ¿Se confirma la participación del Vicepresidente en este caso por lo que dieron? Por eso estoy diciendo, hay, y bueno, y el juicio político vamos a evaluarlo con la banca. Ustedes saben que yo soy dos, ¿verdad? ¿Vicepresidente? Por el momento hay elementos contundentes para el Vicepresidente de la República. ¿Queda también el tema de la seguridad nacional, cuando un muchacho que aparentemente no es ni siquiera funcionario público contratado pudo llevar adelante este tipo de negociaciones? No, terrible. O sea que en realidad el hecho que traten de tomarnos de giles, ¿verdad? De gente que no tiene ninguna... Insultan nuestra inteligencia, ¿verdad? Porque este señor no hubiese podido entrar, este muchacho, en ninguna esfera de poder si no tenía un contacto que lo apadrine. Y esa es la realidad. Y ese reconocimiento nosotros esperábamos, y en todo caso, abordar el tema como que él mismo se ha excedido en las negociaciones, entre comillas, que estaba habilitado a realizar. Bueno, la diputada Katia González, entonces también aquí a la salida de la puerta de la sala de la Cámara de Diputados, ya salieron los diputados después de más de tres horas de haber escuchado al Vicepresidente de la República. Y bueno, la respuesta en general de todos los diputados de distintas bancadas y distintos partidos ha sido que están disconformes con la respuesta. Vamos a escuchar también a Celeste Amarilla del Partido Liberal. No, no me convencieron. No me convencieron. Al contrario, me parece que verdaderamente hay una vinculación importante de este muchacho, abogado José Rodríguez, con el gobierno. ¿Cuáles son los principales puntos que le hicieron ruido, diputada? Bueno, uno eso, otro las fechas que yo le pregunté, resulta que él dice que él le recibe a este muchacho a mediados o a finales de abril y en 22 de junio la ANDE hace aquella convocatoria a presentación de intereses y básicamente la vinculación de él con este muchacho. Eso es lo que más hace ruido, ¿verdad? Es muy raro. Yo estuve googleando nomás y he visto que su esposa es funcionaria yacineta, su mamá era la de cenabico, su suegra es magistrada, su suegro es funcionario de Itaipú. Más todavía me llama la atención, evidentemente es una persona muy cercana al gobierno para que todo su entorno tenga esos cargos tan importantes. No, es nomás como dice él, que porque trabajó en la campaña, ¿verdad? No sé cuántos votos tuvo, 500.000 votos, ¿para qué se le dé eso? Es muy raro, a mí no me convenció nada. ¿Hay votos para el tema de juicio político al vicepresidente? No, no sabría decirte cómo actuará HC, porque la verdad que los liberales somos 29, son 8 o 10 del tercer espacio, no, no, no hice el cálculo todavía. Depende mucho de la bancada de honor colorado. Supongo que sí, claro. Y no sé, ellos qué posición tendrán, ¿verdad? Es la diputada Celeste Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico, entonces ya también retirándose de este lugar después de haber escuchado durante más de tres horas al vicepresidente. Vamos a escuchar aquí a otro. Nosotros le solicitamos que el vicepresidente traslade las preguntas realizadas al presidente de la República en vista de que, bueno, existen determinadas atribuciones constitucionales específicas del presidente de la República, como es el artículo 234, entre ellas el manejo de las relaciones exteriores del Paraguay. ¿Cómo queda el pedido o la preparación del juicio político? ¿Cuál es la posición? ¿Se mantienen ustedes en no acompañar? No, nosotros no hemos asumido una posición aún. No hemos dicho que no íbamos a acompañar, tampoco dijimos que lo vamos a hacer. Nosotros estamos analizando la información disponible en el momento. Hoy escuchamos la comparecencia del vicepresidente de la República, que eran determinadas preguntas pendientes que, como pudieron visualizar ustedes mismos, él dijo que no tenía la información para ser contestadas. Queda esta, una de las preguntas más importantes que le hicieron varios colegas, entre ellos yo también lo hice, en nombre de la bancada, bueno, ¿quién dio la orden para que sea retirado el... Mario Abdo, ¿en qué tendría esa respuesta, diputado? Y bueno, finalmente el artículo, si mal no recuerdo, el artículo 234 de la Constitución Nacional, inciso 7, habla de manera clara de que el responsable de las relaciones exteriores del país es el presidente de la República. Si Mario Abdo, si el presidente de la República no tiene esa respuesta, ya no sabría decirte quién la puede tener. ¿Se dan elementos para pedir juicio político a título personal suyo? Nosotros tenemos una costumbre en el movimiento Honor Colorado, que es debatir nuestras ideas dentro de un proceso democrático, primero dentro de la bancada, para exteriorizarla después. Naturalmente, el juicio político es, digamos, un acto extremo dentro del marco de la democracia, por eso debe ser bien analizado. Y aclaramos, de ninguna manera nosotros sentamos posición en contra, tampoco a estas alturas, puedo decirle yo que estamos a favor, estamos analizando la información. ¿Cuándo se van a analizar eso, diputado? ¿Cuándo se van a analizar para resolver esto y decidir la postura? No, de hecho que esta es una situación en la cual, constantemente, como ustedes mismos perciben, se revela nueva información al respecto. Nosotros estamos recabando la información correspondiente, estamos escuchando a los actores, en este caso fue el vicepresidente de la República, y una vez hayamos amasado la suficiente información, y naturalmente hemos tomado una determinación. En el momento la tendencia es que Honor Colorado está a favor del juicio político. ¿Cómo? ¿La tendencia de Honor Colorado es estar a favor del juicio político o no? Nosotros estamos debatiendo la situación, esto debe ser llevado con mucha responsabilidad, la figura del juicio político es una figura constitucional, pero como decía yo, es la medida extrema que debe ser bien analizada con toda la información disponible. Ahora voy a Cuba, una reunión de la bancada. Bueno, también el diputado La Torre de Honor Colorado, que se está ya retirando aquí de este lugar, también disconforme con esta situación que, bueno, se estuvo dando aquí, fueron numerosas preguntas de los diputados de diferentes bancadas de la Cámara de Diputados, que estuvieron dirigiendo esas consultas justamente al vicepresidente de la República, que salía, ya escuchaban ustedes, muy cansado, bastante ofuscado ya también, sobre todo por el hecho de que una de las consultas muy repetitivas era el hecho de que él dijo haber visto el fin de semana un partido de fútbol con este abogado José Miguel Rodríguez González, y sin embargo anteriormente, bueno, había manifestado una posición de que, bueno, la relación no era tan cercana quizás con él. Gracias.